La Sala M Ponce del Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México fue sede para la entrega del Premio Nacional de Dramaturgia Juan Ruiz de Alarcón 2024 de edición 37 de las Jornadas Alarcónianas. A un mes de que se realizaron las actividades alarcónianas y por la veda electoral que no se logró realizar la entrega, este fin de semana se hizo posible la premiación a la dramaturga mexicana Berta Iriart por su trayectoria a favor de la infancia. En este sentido, la premiada expresó la importancia de la dramaturgia para los menores de edad. Largo ha sido el camino para que el teatro dirigido a las jóvenes audiencias comience a reconocerse como una expresión artística tan seria e importante como el teatro para adultos, pero todavía falta un buen trecho por andar. Aún hace falta insistir en que los niños, las niñas y los adolescentes son personas respetables e interesantes y que trabajar para ellos puede entrañar los más intensos desafíos. El asunto es grave porque los cachorros humanos enfrentan mil problemas. Viven como el resto de nosotros en un mundo donde imperan la violencia, la desigualdad y otras tantas calamidades. Y precisan de herramientas para acomodar lo que les sucede. Están recién llegados. En esa entrega también se hizo la presentación a dos voces de un trabajo de la homenajeada en esta ocasión. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.